Muy buenas tardes, señores, vecinos y funcionarios. Viendo las 4 y 28 horas, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Nº 5, convocada por la fecha de hoy, 6 de junio de 2023, en el marco del reglamento y tanto del Consejo RIP, aprobado por ordenanza 416, Municipalidad de San Isidro, sin modificatoria, y la Ley 27.9.2, Ley Orgánica de Municipalidades, solicitada por la Ley 3.1.4.3. La Secretaría de Comunidad, por favor, pase lista de asistencia. Buenas tardes, señora Tadeza, Nancy Rosalía, su plaga, por favor. Presente. Señor regidor Gustavo Albedo, presidente, señor. Presente. Señora regidora Lidia Rodrieta Moremosa. Presente. Señor regidor Julio César Abacini-Ana. Presente. Señora regidora María de Rosario Fernández-Faroreo. Presente. Señor regidor Miguel Augusto Grados-Cuzano. Presente. Señora regidora Nicole Chávez-Cuzzi. Presente. Señora regidora La Esperanza de la Evaculada-Cuzzi-Caraverri. Presente. Señora regidora María de Rosario Fernández-Faroreo. Pida de la Evaculada-Cuzzi-Cuzzi-Cuzzi. Presente. Señora regidora Zuleita Vanessa Belén-Ceballos. Presente. Tenemos por, señora presidenta. Con el Código de Ley se inician las sesiones extraordinarias convocadas por la fecha de hoy. Señores regidores, antes de dar inicio, el desarrollo del Código de Agenda se solicita la despensa del trámite de dictamen de conformidad al artículo 35 del Regimiento Interno del Consejo. En ese sentido, sometemos a votación. Los señores regidores, si van a levantar las manos, los que estén a favor. Deje, deje, deje. Dispensa del trámite del dictamen de comisión. Ah. Del dictamen de comisión. Tres. 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 Regidoras de... ¿Ven a encontrar? No, 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 no. Señores regidores, antes de dar inicio al desarrollo del Código de Agenda, se le solicita la despensa del trámite del dictamen de conformidad, pero esta única vez voy a hablar de mi expediente y a mi favor, en las de ellos. Señores regidores, antes de dar inicio al desarrollo del Código de Agenda, se le solicita la despensa del trámite del dictamen de conformidad al artículo 35 del Regimiento Interno del Consejo. En ese sentido, sometemos a votación. Los señores regidores, si van a levantar la mano, lo que estén a favor, uno, dos, tres, lo que estén a favor, cuatro, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. A ver, la señora que se desmonte, por favor. Si nos lee, cuando nos han enviado por mail, si nos lee los de conventores de comunicación que nos han enviado por el informe, ¿podrían leerlo? estamos perdidos señores, señores vamos a hacer una aclaración lo que estamos pidiendo es la dispensa del trámite de la comisión no es la lectura ¿por qué estamos pidiendo la dispensa? ¿qué nos dice el artículo 35 del caso de ustedes? ¿cuál es la agencia? la aprobación quedamos en una reunión de trabajo que vivience hacia los lineamientos inmediatamente convocamos a una sesión extraordinaria ¿por qué la agencia necesitamos aprobar para poder ya empezar con el plan de trabajo? por eso estamos pidiendo no es necesario que me diga la lectura vas a pedir quienes están a favor de la votación de la dispensa del trámite para poder ingresarlo entonces hacemos la votación los señores regidores que estén de acuerdo con la dispensa del trámite del dictamen conformidad al artículo 35 del presente reglamento sí, lo hace debatar la mano profesor, no, por favor uno solo uno solo entonces no continuamos por eso bueno, es que necesitaríamos tiempo no queremos ser malcriados en muchos medios sino un poco de tiempo porque varias cosas que hemos hablado con nosotros de trabajo hay cosas que yo me vi un poquito sorprendida porque dijimos que necesitábamos un ejemplo para deformularlo para poder llenar y solicitarnos las fiscalizaciones personales quedamos en eso en que nos iban a explicar y de pronto nos sorprende poder ya se terminó en la fecha donde podíamos presentar esta fiscalización por otro lado también yo me encuentro sorprendida que hubo una sesión de Estado y lo aparezco dentro del acta que todos han firmado yo no sé perdón como Regidor Esperanza el día de hoy solamente hemos venido para tratar un tema es sesión extraordinaria no estamos discutiendo ahora de otras de otras sesiones sobre ese eso es lo que hemos tenido para las comisiones y la reunión de comisiones ustedes tienen una hora dos horas el día de las comisiones es el día que los funcionarios están a su disposición para que se queden y nos respondan todas sus preguntas se puede hacer es así y hemos hecho las preguntas pero como habían dudas no sabíamos cómo teníamos que llegar a el formulario pero eso no puede esperar perdónen llegar a una sesión a una sesión de consejo con esas dudas para eso ustedes tienen y tengo entendido como se le ha pedido de acuerdo al reglamento cuando ustedes deseen reunirse con un funcionario lo piden por inscrito con qué funcionario tiene un tema y se reúnen con el funcionario y le dan la explicación a la alcaldesa pero no sabíamos que nos iban a llamar a esta reunión extraordinaria antes de explicarnos cómo presentar nuestras fiscalizaciones personales y resulta que nos vemos sorprendidos que ya se acabó el tiempo entonces eso es lo que está pasando tenemos que coordinar no queremos poner piedras en los caminos tenemos que estar lo que yo entiendo entonces y es una acusación muy serena por ver que tendré que tomar cartas en el asunto con respecto a la disciplina o sea han tenido la comisión y no le han atendido sus expectativas no le han contestado entonces yo voy a pedir el informe de quienes han tenido esa reunión porque no puede ser que venga a una sesión extraordinaria porque así como a ustedes les gusta averiguar y sé que ustedes son muy preparados que deberían saber en qué consiste una sesión extraordinaria la sesión extraordinaria es para discutir un solo tema el cual ya se discutió de condiciones acá solamente se viene a votar y como también sé que a muchos de los regidores les gusta consultar con otras municipalidades pueden decir que lo que estoy diciendo es verdad cuando se sienta una sesión extraordinaria se sienta una sesión extraordinaria por rapididad por prontitud con un solo tema y no hay más debate en la maldición entonces nos retiramos porque la señora Rocío dijo que no había sesión nos retiramos estamos todavía en la estación pero usted pregunta cuando yo quiero la sesión y cuando quisiera que usted le ha dicho ha votado no continuamos entonces para qué nos pregunta quisiera y puede llamar porque no por favor a veces hay un poco de ojo porque así no le gusta que haya una autoridad y la autoridad soy yo de la alcaldesa y la estamos tratando en la sesión de esta orden y por la región y por la región y por la región y yo soy la que preside en la sesión soy de la alcaldesa por favor yo lo que quiero por favor yo lo quiero que nadie se vean problemas y esta sesión nos las han informado y miráles es una de cuarenta donde nos mandaron entonces hemos venido con respeto pero estamos despidiendo algunas cosas que no nos han quedado claras o por favor no necesidades para poder votar con conciencia es lo único y yo no quiero que nadie sufre ninguna consecuencia por lo que estoy diciendo por favor no es que las comisiones de trabajo justamente son comisiones de trabajo en todas las municipalidades ustedes van a las sesiones todos los regidores van a las sesiones ya habiendo trabajado y decidido el tema de las comisiones para eso los regidores tienen que asistir a las comisiones y si en las comisiones de trabajo ustedes no están contentos con las respuestas tienen todo su derecho de pedirle más información a los funcionarios e inclusive solicitar que alguno determinado funcionario les explique nuevamente el tema pero no es posible que lleguemos a una sesión extraordinaria ya en el sexto mes y digan que no les han explicado bien entonces algo está pasando vamos a tomar cinco minutos de la receso por favor que son grabadas según me ha informado el señor Juan las sesiones de comisión de trabajo también son grabadas voy a revisar las comisiones de trabajo para ver quién es responsable porque acá yo tengo una versión que no les ha alcanzado la información porque reitero a una sesión extraordinaria de acuerdo a la ley se puede comunicar hasta con 24 horas porque es sesión extraordinaria y esta sesión extraordinaria ha sido convocada si no me equivoco con más de 24 horas han tenido tenido usted eso en la comisión de trabajo entonces si no les han explicado bien ha sido por parte de que los funcionarios cuando a veces ustedes no entendieron pero tengan toda la confianza de volver a preguntar al funcionario que se ha reunido porque se ha quedado también para tener un por transparencia cuando usted se quiere reunir como funcionario ustedes dicen me quiero reunir con el señor tanto tema tanto y ustedes se reúnen no hay ningún problema y sobre todo si se trata de temas de trabajo de comisión donde tiene que hacer las cosas bien claras a ver continúen por favor señores señores se les había pedido la dispensa del trámite del trámite ¿hay una sabonación que nos están a favor de la robación de la dispensa del trámite? ¿puedo hacer la pregunta? Sí como está bien ya señor alcaldesa señores señores pues hemos estado conversando en una reunión de la hemos estado de la la de 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 la en el sentido de que como no se había probado en la sesión de comisión el plan de implementación para la expresión funcional de vitalización yo quisiera por favor señores la de la de la de la de la de la de la en la orden del día venía la presentación del gerente municipal para explicar el qué no pero siguiendo la secuencia de la del 11 era primero la empresa de trámite del dictamen que me ha explicado una serie de cosas la secretaria no y que por eso les han apuntado un cuadro porque ustedes decidieron una serie de requisitos y les digo sinceramente hay que felicitarnos porque hasta el año pasado nosotros los regidores no recibíamos nada el cambio en la disposición del gobierno es que los regidores a partir de este año reciben un reconocimiento con el aborto que realizan pero creo que ustedes han combinado en que se les dé el laptop, se les dé los teléfonos entonces todo eso ya ustedes lo han combinado y el cuadro que les ha alcanzado según lo que manifiesta la secretaria es respecto a eso entonces, no sé señora secretaria bien, voy a dejar constancia de algo se hicieron dos reuniones de trabajo en las cuales se les puso cuál iba a ser el plan operativo se les iba a alcanzar el plan operativo comprende dos actividades de vitalización las cuales no han sido inventadas no han sido adicionadas sino que está regulado en función al artículo 9 de la ley orgánica de municipalidades ¿cuáles son esas? la primera prevista en el artículo 9 del artículo 22 a capítulo 3 que dice cristalizar la implementación de conclusiones y recomendaciones derivadas de las acciones de control del órgano al control institucional de la Contraloría General así como también de los procedimientos de investigación impulsados por el Consejo Municipal y por el Congreso de la República en operación de tratamiento ¿y cuál es la otra actividad? que es cristalizar el desempeño funcional y la propuesta pública de funcionarios y directivos municipales es así que se ha alcanzado el plan de implementación por el cual se detalla estas dos actividades que están en la primera hoja que lo tienen y que se ha mencionado por comisión por ejemplo Comisión de Administración, Finanzas, Retas y Presupuestos que tiene cristalización de la implementación de las recomendaciones derivadas del informe de control específico número 020-2022 referente a la contratación de locación de servicio por montos menores a 8 UIT ¿cuál es la unidad de medida y el informe de fiscalización? esta es una y así como se ha detallado se ha detallado para todas las comisiones y esta estructura va en función a lo que señala la ley por reales de las municipalidades adición a estas actividades se ha consignado los procedimientos de investigación impulsados por el Consejo Municipal según la aprobación del Consejo Municipal ¿y por qué se ha puesto eso? porque no hemos aprobado a la fecha ninguna comisión especial por esa razón en el proyecto de acuerdo del Consejo que se les apunta en el artículo 2º se impone que las comisiones que se conforman posteriormente serán incorporadas al presente plan de implementación al presente plan de implementación para el ejercicio de la profesión de la profesión de la profesión del Consejo Municipal con el periodo del 23 ahora respecto a lo que es las comisiones individuales ¿por qué no se ha considerado? porque a ustedes se les notificó la carta 065 del 16 de mayo se les apuntó el cuadro de las actividades que podrían ustedes considerar y en el trabajo que hemos tenido dos comisiones la última yo ya había ido con un detalle de lo que puede es implementar una actividad con su cuadro de necesidades que fue cambiado petición de ustedes porque querían la implementación que se les fue los resultados hemos considerado tablet hemos considerado el proyector pizarra crítica teléfonos servicios de asesoría pero les dije a ustedes señores estamos con el tiempo entonces eso lo voy a trabajar yo lo voy a necesitar de reestructurar esos procedimientos para una vez que lo tenga estamos convocando la primera sesión extraordinaria y es lo que hemos hecho entonces ahora a mí este procedimiento me ha costado trabajo porque me se había apuntado los recortes de logística y de planeamiento entonces ¿por qué pedimos las despensas ahorita? ¿por qué? porque ya sometí la comisión de consejos volver a citar evaluar eso que significa una semana y ustedes mismos han considerado que las comisiones sean los días o ellos entonces ahora ahora como regidora yo todavía no estaba entonces quisiera quisiera esta constancia de que acá ha habido un trabajo ha habido un trabajo y la urgencia de la defensa se justifica para nosotros aprobar el día de hoy este acuerdo de consejos y inmediatamente proceder a trabajar con todas las comisiones y generar porque tengo que generar los requerimientos entonces está desarrollado en ese esquema acá nos estamos sufriendo no hay ninguna intencionalidad de engañarnos o algo por el estilo pero ya el desarrollo se va a dar una vez que el consejo lo apruebe entonces pasamos a dispensa va a venir el gerente municipal y va a hacer la exposición de lo que significa las implementaciones que hemos hecho en el manto de esta ley lo que nos han dicho es que no se puede no podemos aprobar no podemos tomar acción si no había un dictamen anteriormente que es un tema legal por eso es la dispensa ¿qué es la dispensa? es la exoneración ¿por qué se da una dispensa? por el tema de urgencia ¿cuál es la urgencia? mi directiva 015-2022 de la Contraloría ¿qué establece? el periodo de evaluación semestral desde el 1 de enero al 30 de junio ¿cuál ha sido nuestra legislación como institución? la no aprobación del obcejo de la gestión anterior esa ha sido la principal invitación entonces era necesario y es sigue siendo necesario que el gerente municipal de cuenta de todo lo que hemos trabajado porque el final señores de este plan de implementación es un plan que se ha trabajado con todos los regidores es un plan donde todos los regidores han asistido y lograr en sus asistencias pero creo que tenemos que ser tenemos que ser los más rápidos para poder traumar y eliminar nuestros hijos por otro lado también es con constancia que se les dijo que se está trabajando por regidor todas las actividades que han desarrollado entonces vamos a avanzar tiene la palabra buenas tardes su alcaldesa buenas tardes señor presidente señora Rocío quiero que entienda que no hay una negativa en nuestra parte usted ha colaborado con nosotros si lo reconozco las últimas tres sesiones que han habido la última no asistí por mi salud pero si nosotros pedimos que por qué se nos avisó tan todo precipitado el hecho de que haya llegado tarde que ahora estemos nosotros al límite del tiempo no exonera la responsabilidad de ustedes o sea nosotros no tenemos culpa de que esto se haya presentado tan tarde que estemos al límite de presentarnos contra el día y lo segundo se solicitó asesores para que nos informen y nos dijeron que eso no podía ser de nuestra parte solamente podíamos elaborar términos de referencia de los perfiles y usted dijo ¿qué hacemos con estos 93 mil? preferimos no gastar esos recursos implementados en lo que necesitábamos etc eran cosas ustedes sugerieron micrófonos que eran prestados sugerimos las tablas incluso yo y se logró llegar a un punto de un asesor empecé para cerrar el semestre que era junio por 10 mil soles pero no lo hemos tenido entonces obviamente si usted ahora dice dispensa del dictamen ¿cuál dictamen? desconocemos pero no nos ignoran que no hemos hecho el dictamen por eso estamos pidiendo la exoneración para poderlo debatir para poder aprobar este este consejo el dictamen que tenemos que aprobar el dictamen buenas tardes con la alcaldesa secretaria general de los ciudadanos y presentes yo quiero acotar y ratificar que si hubo un trabajo nosotros nos reunimos en dos oportunidades comisión por comisión hasta en un promedio de 7 horas al día y más podría decir donde hemos desarrollado los puntos que podríamos tratar en cada comisión fiscalizadora por lo cual hoy día vamos a instaurar una comisión fiscalizadora permanente lo que sí es no hubo un dictamen nunca hemos llamado la aprobación de esta confirmación y quizás tal vez este presupuesto de los costos tampoco se nos dio anteriormente si hubiera un problema con el INP para descargar las cosas pero quiero que concedan acta de que en la reunión que nos dieron del fortalecimiento de la función fiscalizadora justo un subgerente de desarrollo corporativo que es el señor Germán Jair que está presente hoy en las diapositivas decía que esta reunión de implementación de fiscalización para poder aprovechar el uso de los 93.000 soles debió haber sido realizada con fecha de 16 de enero de 2023 o a más tardar dentro del primer mes o el primer trimestre que desarrollamos nuestras funciones de fiscalización eso sí me gustaría dejar en acta porque de haberse dado quizás esta reunión con más anticipación hubiéramos podido quizás tener un acta o algo que nos avale que no haya una urgencia sino que sí queremos trabajar en la fiscalización eso es simplemente lo que quería ver acá entonces yo quería precisar para que nos dé una explicación reitero el gerente municipal y el gerente de la sanción de la sanción de la sanción para que pueda evitar ahora con relación sobre la exoneración del dictamen eso se da en las condiciones ordinarias inclusive el parque médico cuando hay una condición en urgencia se exonerá el dictamen y se evalúa y se apruebe el pleno o sea creo que eso es tan claro pero yo quisiera si es posible su analista lo permite que la oferta es de mencionados a la reculación del plazo gracias mi comentario mi comentario es que efectivamente estamos abogados tarde queremos correr para cumplir el 30 de junio pero no es cierto que recién estemos fiscalizando organizando comisiones hay gente que ya hemos trabajado fiscalizaciones si tú misma acabas de reconocer ha sido que ibas a tener en cuenta las fiscalizaciones que hemos hecho es más he tenido una reunión contigo en la que tú revisabas en lo montado sobre el eje que yo había hecho en el clave 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 y ahora me he tomado y ahora he hecho un informe de 10 obras de seguridad ciudadana que también creo que es importante porque estamos trabajando ya 6 meses denunciados al contexto sin un plan de seguridad ciudadana y que cuesta 40 millones y con los cuales los hemos avalado para poder pagar en víctimas y también los hemos avalado por un contrato verde que también ha sido nulo entonces yo hoy día pido que las comisiones sean generadas de forma de que todos los mercadores estén de acuerdo porque yo no estoy de acuerdo por ejemplo en las comisiones que se están poniendo porque independientemente que las hubiéramos conversado el día que hablar de las comisiones de jurídica de la única comisión a la que yo pertenezco nos quedaron así en noviembre no pudo venir pero no importa nos hubiéramos podido reunir en cuatro más que en cualquier otro momento y es lo que yo recuerdo porque en realidad el trabajo que yo he venido haciendo durante cinco meses no la municipalidad no los guiñamientos pero yo sí he trabajado cinco meses entonces como yo quiero que sí se reconozca mi trabajo porque felizmente que lo he inspirado directamente contra la unidad entonces si hoy día esto no se instala yo por lo menos me siento tranquila con la ley y porque todos los compañeros en ese pasado han repartidas oportunidades en los mercados de la unidad ahora en ese pasado se busca informe de seguridad ciudadana cada vez que puedo tratar de colaborar entonces no me parece justo que en sesiones de consejo se tira bajo la ley que tres regidores tienen que aprobar las fiscalizaciones especiales y que simplemente eso no se reconozca entonces yo estoy sorprendida de que hoy solamente tengamos con este apuro las comisiones las comisiones permanentes o comisiones ordinarias cuando yo vengo pidiendo desde marzo que se aprueben las comisiones que ya estoy trabajando entonces yo no voy a estar de acuerdo hasta que no nos sentimos juntos porque estoy segura que debemos lograr una fiscalización ¿por qué? porque estamos en la vida hoy San Isidro debe ser 11 millones de soles entonces del año pasado ¿por qué estamos en todo? Bueno, soy dirigida a ese roboso tiempo solamente para declarar y como todos yo creo que están entendidos tienen abogados particulares o consultas son dos cosas diferentes la disposición del gobierno ha creado otro tipo de fiscalización por eso es que todos los municipios están comunicados ustedes como regidores su labor es fiscalizar efectivamente pero ahora la disposición es que hay que hacer comisiones y esas comisiones pueden estar sujetas a las comisiones que se han establecido y han sido aprobadas en consejo nadie está desconociendo el trabajo que ustedes han hecho desde el primer día porque por contrario esa es la labor ustedes tienen que hacer están en la obligación pero ellos han sido elegidos dentro de la lista de los alcaldes que los han representado pero no confundan lo que se está discutiendo ahora son las convicciones y bien claro lo dice la ley por eso que se ha demorado porque algunos inclusive en otros municipios lo intentan de otra manera y ahí están teniendo problemas acá hay una demora porque ya está volviendo a decir lo mismo no estaba formado en el gobierno pasado no estaba presupuestado en el gobierno pasado por eso que también a veces los funcionarios como nuevo que son quieren quitar su responsabilidad y me imagino que el señor Germán que está sentado ahí seguramente le dijo eso lo debieron ver desde enero porque lógico es no quiera responsabilizarse de algo que no hizo él pero que debió dejar de indicado y señalado por el gobierno pasado el gobierno pasado no lo hizo pero no podemos estar en que no lo hizo no lo hizo sino tomar cartas en el asunto lo que ustedes han fiscalizado individualmente seguro se está tomando en cuenta y se está tomando en cuenta pero ahora son comisiones elaboradas de acuerdo a ley no puede ser individuales y creo que eso ya se lo ha explicado Rocío así que por favor quedan dos opciones y esta no es ninguna presión la verdad todos tenemos que hacer las opciones extraordinarias no hay debate si obviamente se viene a votar que son cambios de acuerdo a ley entonces yo vuelvo a repetirlo mismo hacemos la dispensa del trámite del dictamen para que luego de la votación venga el gerente municipal a hacer la explicación y podamos proceder con el tema o seguimos entramados en el mismo tema y no vamos a quedar acá hasta las 8 y no vamos a encontrar solución acá nadie quiere engañarme tampoco nadie quiere conocer la labor de cada uno de ustedes por el contrario bienvenido sea pero por favor tenemos que avanzar señores regidores antes de dar inicio al desarrollo del punto de agenda se les solicita la imprensa del trámite del dictamen que conformará el artículo 35 del reglamento interno del consejo en ese sentido sometemos a votación los señores regidores que van a adaptar la mano donde estén a favor a favor dos en contra uno, dos, tres, cuatro, cinco siendo las cinco y las siete se suspende la sesión bajo la responsabilidad ya no de la alcaldesa sino de lo que pudiera enmarcarse de acuerdo a la ley porque se convocó a la sesión extraordinaria se dieron las explicaciones del caso y ya de nuestra señalidad ya no la tengo yo compongé la sesión extraordinaria para cumplir los impuestos de la ley gracias señores regidores gracias por estar